Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo añadir una lluvia realista a nuestras imágenes y conseguir que una foto como esta se transforme en una como esta. Bien, vais a ver que es bastante sencillo hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, lo primero que voy a hacer es eliminar este grupo que es el que contiene la lluvia y ahora lo que vamos a hacer es crear un pincel personalizado. Para ello tenemos que seleccionar la herramienta pincel y uno de los pinceles normales, ¿de acuerdo? Cualquiera de ellos. Y después venir a las opciones de los pinceles, que es este cubilete con tres pinceles que tenemos aquí, este icono. Si no os aparece tenéis que venir al menú Ventana, Pincel o hacer clic en F5. Cuando lo hagáis os aparecerá esta ventana que son las opciones de los pinceles. Bien, lo primero que quiero que veáis es que es un pincel normal. Voy a crear una capa nueva. Es un pincel normal y corriente. La opacidad, dejadme subírsela, así está al 100%. Es un pincel normal, como el que utilizamos para pintar normalmente. Lo que vamos a hacer es transformarlo para que nos haga las gotas de lluvia, ¿de acuerdo? Para que se vea bien, le voy a poner la dureza al 100%. Fijaros que es un pincel normal que hace un trazo continuo. Lo primero que vamos a hacer es que este trazo no sea continuo. Para ello nos vamos a venir aquí a la opción de espaciado y vamos a ampliar el tanto por ciento. Fijaros aquí como sube el tanto por ciento. Y veis que poco a poco aquí va cambiando la previsualización del pincel. Y ahora hay un espacio entre los puntos. Ahora si yo pinto, como veis, lo que aparece es una línea de puntos separados entre sí. Bueno, pues vamos a espaciarlos bastante. Vamos a ver. Fijaros que ahora, aunque pinte, no os voy haciendo clic, 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 ¿de acuerdo? Mantengo pulsado el botón del ratón. Simplemente, automáticamente, el pincel se espacia por sí solo. Igual esto es demasiado espaciado. Vamos a ponerle menos. Bueno, después vamos a ajustarlo. De momento me vale así. Ahora vamos a cambiar la forma del pincel. Para ello nos vamos a venir a este círculo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y en cualquiera de estos dos puntos que tenemos, vamos a hacer clic, mantener pulsado el botón y desplazarlo hacia arriba. Como veis aquí la redondez va variando. Vamos a dejarlo por ahí, sobre un 8, un 6, más o menos, ¿de acuerdo? Si nos resulta un poco difícil hacerlo, pues lo ponemos manualmente, un 6 y listo. Y ahora lo que tenemos es un pincel como aplanado, ¿de acuerdo? Como si fuera una línea, fijaros. Muy bien. Ahora vamos a poner el ángulo, porque la lluvia lógicamente no cae así de esta forma. Vamos a poner un ángulo de 90 grados. Y ahora ya lo tendremos de forma vertical. Terminamos. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es hacer que esto parezca una gota, ¿de acuerdo? No una gota propiamente dicha, sino una gota cayendo, ¿de acuerdo? Una gota que lleva velocidad, que es como una línea, quedan representadas como líneas en las fotografías. Así que lo primero, para que parezca que está movido, es quitar la dureza, ¿de acuerdo? Vamos a bajar la dureza y vamos a dejarla con una dureza bastante baja. Más o menos por ahí vamos a probar. Y fijaros como ya ahora tiene esa pinta como que lleva velocidad, como que lleva movimiento. Tal vez lo voy a espaciar un poquito más, pero muy poco. Así, más o menos así. Fijaros como ya apareciendo como líneas que se difuminan, que llevan movimiento. Vamos a eliminar esto y vamos a venir a la siguiente opción. A esta que pone aquí, dinámica de forma, y la vamos a activar. Una vez aquí, vamos a venir a la opción de variación de tamaño y vamos a subirla. Y vamos a ponerla bastante alta. Si no, al 100%, casi, ¿de acuerdo? Y ahora veremos que el tamaño varía. Y varía de forma automática. Según yo voy arrastrando, fijaros que el tamaño de las gotas varía. Bien. El diámetro mínimo lo vamos a dejar a cero o a un número muy bajo. ¿De acuerdo? Y lo demás no lo vamos a tocar. Lo siguiente es venir a dispersión. Vamos a activarlo. Y aquí, en dispersión, vamos a aumentarla. Y vamos a aumentarla mucho. Fijaros aquí abajo, como ya, fijaros que, así es como lo teníamos. Bueno, hacer este tipo de S, ¿de acuerdo? Fijaros como, al aumentar la dispersión, las gotas se van separando. Así que vamos a aumentarlo bastante, vamos a ponerlo por ahí. Y ahora, si yo pinto, fijaros, como se dispersan, ¿de acuerdo? No siguen la línea que yo hago. Bien. Podríamos variar la cantidad también. Si aumentamos la cantidad, fijaros que aparecen más gotas. A mí me gusta dejarlo bajo porque si quiero que aparezcan más gotas, simplemente paso más veces por la misma zona. Y de esta forma añado más gotas. Y así tengo un mayor control. Así que yo siempre lo dejo a uno. Vamos a eliminar esto. Y, como ya he dicho, dispersión alta. Y vamos a marcar la opción de ambos ejes. La vamos a marcar. Y así saldrán las gotas en todas las direcciones. Bien. Pues con esto ya tendremos creado nuestro pincel personalizado para gotas. Así que lo que vamos a hacer es guardarlo porque así ya no lo tendremos que volver a crear más veces. Venimos a este iconito de aquí y le decimos nuevo valor de pincel. Simplemente le damos un nombre. Por ejemplo, lluvia1. Y listo. Ahora ya tendremos, junto con nuestros pinceles, el pincel para lluvia, que sería este de aquí. Bien. Vamos a eliminar esta lluvia. Y ahora vamos a ver que, si yo varío el tamaño del pincel, por ejemplo, lo voy a hacer un poco más pequeño. Hago así y fijaros como ya me va apareciendo la lluvia por toda la pantalla. ¿De acuerdo? Así es una burrada. No se hace así. Pero bueno, es para que veáis de qué forma tan fácil aparecen gotas diferentes y dispersas por toda la pantalla. Bien. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente, bueno, para empezar no me gusta que la lluvia caiga totalmente en vertical en esta imagen. En otras puede que sí, pero en esta, pues no me gusta. Prefiero que venga la de hada y así que dé la impresión de que hacía viento. Así que lo que voy a hacer es volver a las opciones del pincel, a este iconito, recordad. Voy a venir a la forma de punta de pincel y voy a variar el ángulo. Este que está aquí. Simplemente le voy a dar el ángulo que yo quiera. Por ejemplo, por ahí, alrededor de 60 grados. Y ahora, fijaros como ya la lluvia me aparece la de hada, como si viniera de la derecha. Bien, pues ahora que ya tengo el ángulo como quiero, empezamos creando una capa y le vamos a llamar tercer plano o plano fondo. Tercer plano. Vamos a crear o a duplicar esta capa otras dos veces. Y le vamos a llamar, pues a esta, segundo plano. Y a esta otra, primer plano. Primer plano. Muy bien, tienen que estar en este orden, ¿de acuerdo? Porque el primer plano, no queremos que la lluvia que esté en tercer plano, nos aparezca por delante la que está en primer plano. ¿De acuerdo? Eso llevaría, bueno, se notaría que está trucada la foto, ¿de acuerdo? Y queremos que sea lo más realista posible. Así que vamos a ponerlos por este orden, primer plano, segundo plano, tercer plano. ¿Y por qué separarlo por planos? Bueno, pues porque la lluvia que aparece al fondo no puede ser igual de grande que la lluvia que está en primer plano. ¿De acuerdo? Porque la que veríamos por aquí sería como gotas mucho más pequeñitas que las que tendríamos justo delante de la cara. Entonces, lo que vamos a hacer es separarlos y hacer en el tercer plano, o en el plano de fondo, la lluvia más pequeña. En el segundo plano, la lluvia en un tamaño medio para cubrir la zona intermedia. Y en un primer plano, la lluvia más grande, la gota más grande. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar por el tercer plano, por el plano que está más alejado. Y vamos a hacer el pincel muy chiquitín. De hecho, voy a hacer zoom para acercarnos un poquito y poder verlo bien. Empezaremos por un lado. Vamos a coger por aquí, por ejemplo, y voy a hacer el pincel bien chiquitito, muy chiquitito. Fijaros, por ahí, más o menos puede. Y ahora simplemente voy a ir añadiendo lluvia por toda esta zona. Vamos a ir añadiendo lluvia de una forma un poco coherente. ¿De acuerdo? En las zonas que son más luminosas, normalmente la lluvia se ve más que en la zona que es más oscura, por la reflexión de la luz. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, vamos a ir haciéndolo. También podemos ir variando un poco el tamaño para que no nos salga todas iguales. Haciendo un poquito más grande, un poco más pequeño. Pero vamos a ir rellenando toda esta zona, que es la zona del último plano, del plano de fondo. Vamos a cubrir todo esto con la lluvia pequeñita. A voleo, tampoco hay que... Después veremos que lo podemos retocar para ajustarlo más. ¿De acuerdo? Vamos allá, vamos a ir variando un poco según nos acercamos. Vamos a añadir... Uy, perdón, me he pasado. Vamos a ir aumentando un poco el tamaño. Muy bien, por ahí lo tenemos. Vamos a pulsar CTRL 0 para encajar y ver desde lejos cómo va quedando. No os preocupéis, ahora ya sé que solo aparecen puntos blancos, pero veréis que después al final acabará apareciendo lluvia. También voy a añadir un poco por aquí, por aquí. Como ya he dicho, en las zonas más oscuras siempre menos, aunque después lo podemos ajustar todo. Bueno, pues ya tenemos lluvia por la zona del plano de fondo, del último plano. Vamos a coger el segundo plano. Hacemos clic sobre esta capa del segundo plano. Hacemos el pincel más grande. Más o menos por ahí. Y ahora vamos a cubrir esta zona, que sería el plano intermedio, ¿de acuerdo? Fijaros cómo vamos a ir haciendo así. Y vamos a ir tirando hacia arriba. Y también un poco hacia abajo, pero no vamos a llegar a tocar por aquí abajo del todo. Sencillamente vamos a ir rellenando. Por ahí. Si vemos que este árbol está más cerca, lo hacemos un poco más grande. Para que parezca que está más cerca esa lluvia. Por aquí. Vamos a cubrir la parte de arriba del cielo. Después lo ajustaremos más. Así que, de momento, podéis añadirlo a placer. Siempre teniendo en cuenta que cuanto mejor lo hagáis ahora, menos retoque vais a tener que hacer después. Pero bueno, tened en cuenta que esta lluvia no puede estar aquí por delante. ¿De acuerdo? Porque sería el primer plano y ahí tendría que ser mucho más grande. Así que sencillamente vamos a ir cambiando un poco los tamaños. Según se va acercando. Por ahí. Bueno, pues más o menos por ahí. Ya tendríamos la lluvia del segundo plano creada. Y vamos a crear la del primer plano. Para ello, como antes, hacemos más grande el pincel. Bastante más grande. Y ahora vamos a hacer la lluvia del primer plano. Siempre con menos gotas. ¿De acuerdo? Vamos allá. Ahí tenemos. Más o menos por ahí. Y voy a hacer un poquito más grande el pincel y voy a aplicar un par de ellas solo. Así, bien grandes. Por ahí. Vamos a poner una por aquí. Y ya tendríamos los tres planos con las gotas de lluvia. Vamos a hacer un grupo con estos tres planos. Control. Los seleccionamos los tres. Control-G. Y le vamos a llamar lluvia. Ahí la tenemos. Bien. Como veis, ahora está muy marcada. No es realista esta lluvia. Y vamos a hacer que sea un poco más realista. Para ello, simplemente podemos venir a cada una de las capas y bajar su opacidad. Vamos a empezar por la del primer plano y bajamos la opacidad. Hasta que quede, pues bueno, que sea simplemente un borrón. ¿De acuerdo? Pero traslúcido. En el segundo plano la bajamos, pero no tanto como en el primer plano. Y en el tercer plano, pues menos. Y ahora ya parecería más realista. Pero si queremos que sea más realista, vamos a hacer que las gotas sean diferentes. Que parezcan diferentes. Que se vean de diferente forma. Así que, bueno, en principio vamos a subir la opacidad otra vez de todos los planos. Para que veáis cómo esto va a afectar a la lluvia. Bien. Vamos a ir primero a la del primer plano. Y vamos a crear una máscara de capa. Para ello venimos y hacemos clic en este icono que tenemos aquí abajo. Lo siguiente, vamos a venir a filtro, asegurándonos de que está seleccionada la máscara de capa. ¿De acuerdo? Nos venimos a filtro. Interpretar. Nubes de diferencia. Y fijaros cómo vamos a quitar estas dos para que veáis el efecto que produce. Voy a desactivar la capa pulsando mayúsculas y haciendo clic sobre ella. Fijaros cómo se veía antes. Y cómo se ve ahora. Fijaros cómo ya las gotas no son totalmente blancas. ¿De acuerdo? Hay partes que son más oscuras y partes que son más claras. Esto es porque al aplicar las nubes de diferencia, lo que se ha creado es un patrón como este. Entonces, en las zonas que están en negro o gris, la gota queda difuminada o totalmente oculta. Y sin embargo, en las zonas que son blancas, queda totalmente a la vista. ¿De acuerdo? De esta forma se consigue ese efecto. Pulsamos la tecla Alt y hacemos clic otra vez sobre esta máscara para volver a la imagen. Y vamos a hacer lo mismo en cada uno de los planos. Vamos a venir al segundo plano. Vamos a añadir la máscara de capa. Filtro. Nubes de diferencia. Podemos hacerlo con Control-F. ¿De acuerdo? Simplemente, si seleccionamos y le damos a Control-F, fijaros que ya se aplica otra vez las nubes de diferencia. Venimos aquí, creemos otra máscara de capa. Filtro. Interpretar. Nubes de diferencia. O Control-F para aplicar el filtro. Bien. Ahora vamos a ver que la lluvia ya no es tan dura como antes. ¿De acuerdo? Aún después vamos a poder ajustarla más. Y ahora, por supuesto, ajustamos la opacidad. Vamos al primer plano. Y bajamos la opacidad. Hasta que queden esa especie de borrones. Venimos al segundo plano. Bajamos también la opacidad. Y vamos a el tercer plano. O último plano. Y la bajamos. Tal vez esta bajarla un poco más. Y ahí tenemos la lluvia creada. Ahora aún podemos ajustarlo más. Vemos que por aquí está todo muy cargado de lluvia. Así que simplemente selecciono la máscara de capa de este segundo plano. Bueno. Me voy a coger un pincel de los normales. De los que tenemos aquí al principio. Color negro. Le voy a poner una opacidad alrededor del 20%. ¿De acuerdo? Y ahora, aumentando el tamaño para que esto vaya más rápido. Vamos a ajustar el tamaño. Y sencillamente vamos a pintar por las zonas. Que queramos ocultar un poco la lluvia. Como ya he dicho, la lluvia se ve más en las zonas claras. Y se ve menos en las zonas oscuras. Bueno, pues esto es lo que vamos a tratar de hacer. ¿De acuerdo? Vamos a coger en las zonas oscuras. Y vamos a ir eliminando o haciendo que se vea menos esa lluvia. ¿De acuerdo? Y en las zonas claras dejaremos que se vea más. En las zonas intermedias, pues que se vea de forma intermedia. Ni mucho ni poco. Sencillamente vamos a ir borrando. Si vemos que en alguna zona hay mucha lluvia, pues sencillamente pasaremos varias veces el pincel para eliminarla. Y de esta forma conseguir un efecto mucho más realista. Ahí estamos. Fijaros, en las zonas oscuras lo dejamos más traslúcido. Por ejemplo aquí, fijaros como se ve mucho. Bueno, pues lo quitamos. Y donde da la luz, ahí sí es donde se tiene que ver. Porque la luz se refleja en las gotas de lluvia. Y hace que se vea mucho más. ¿De acuerdo? Aquí también voy a quitar un poco. Si vemos que en el tercer plano hay demasiado, cambiamos al tercer plano y pintamos. Perdón. Siempre seleccionando la máscara de capa. Que no nos pase como me acaba de pasar a mí. ¿De acuerdo? Y vamos a ir quitando. Vamos a volver a esta de aquí. La máscara de capa. Ahí lo tenemos. Bueno, esto simplemente parándose un poquito, podemos llegar a conseguir un efecto mucho más realista que haciendo de otra forma. Vamos a coger las del primer plano y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir borrando algunas. Por ejemplo esta de aquí que se vea menos. Esta que se vea un poquito más. Esta que le da la luz que se vea más. Aquí un poco menos. Bueno, haciendo las gotas diferentes, que no parezcan todas iguales. ¿De acuerdo? Unas más largas, otras más cortas. Dependiendo de la luz que les dé, más o menos visibles. Y es cuestión de ir poquito a poco variando esto. Y sus opacidades. Vamos a ver. Ahora vemos que por aquí, este tercer plano, la lluvia se ha ido bastante. Así que podemos seleccionar la máscara de capa. Cambiar el color frontal de negro a blanco pulsando la tecla X o haciendo clic en esta flecha. Pintar un poco por aquí. Para que esa lluvia, recuperar parte de esa lluvia. Vamos a acercarnos para que lo veáis. Fijaros como cuando pinto. Empieza a aparecer parte de esa lluvia que parece que se había perdido bastante al aplicar las nubes de diferencia. Entonces bueno, vamos a ir pintando. Si queremos aumentamos la opacidad un poco. Va a ir más rápido. Y vamos recuperando esas gotillas que habíamos perdido. Pero siempre teniendo en cuenta lo que decía. ¿De acuerdo? Vamos a subir un poco la opacidad de esto. Y ya tendríamos, más o menos, ¿de acuerdo? Se podría ajustar más. Pero ya tendríamos nuestra lluvia realista aplicada. Y vamos a ver el antes y el después. Esto es antes de aplicar la lluvia. Y esto después de aplicar la lluvia. Como veis es muy rápido de hacer. Con cuanto más práctica, más rápido lo haréis. Además, no tendréis que crear el pincel cada vez. Ahora ya lo tendréis. Perdón. Ya lo tendréis aquí guardado. Fijaros que ahora ya puedo venir. Y añadir más lluvia donde yo quiera. Por ejemplo, me vengo al segundo plano. Me parece que quedó muy poca lluvia. Voy a variar otra vez el ángulo. Que estábamos por un 60. Y sencillamente voy a pintar algo más. Por ese segundo plano que me parece que quedó algo vacío. Y ya lo tendríamos. Bueno, pues como siempre. Si os ha gustado. Haced clic en like. Y suscribiros al canal. Y a mi ya solo me queda. Despedirme hasta el siguiente tutorial. Nos vemos.